Hoy preparamos tres recetas de Semana Santa. Empezamos con unos garbanzos con espinacas. En una sartén ponemos aceite, ajo, almendra, unos trozos de pan y lo doramos. Ponemos en un mortero un poco de sal, azafrán en hebra, pimienta, comino y lo majamos con un poco de caldo de verduras. Una vez tengamos el majado ponemos en una olla aceite, cebolla y la sofreímos. Añadimos los garbanzos ya lavados, el majado, caldo de verduras, mezclamos, incorporamos las espinacas ya lavadas, mezclamos, tapamos y dejamos cocinar unos minutos. Vamos con el siguiente plato, bacalao en salsa de tomate. En una sartén ponemos aceite, ajo picado, cebolla, una hoja de laurel, guindilla, orégano, mezclamos y sofreímos. Ponemos la pulpa de pimiento choricero, tomate triturado, mezclamos y dejamos cocinar unos 10 minutos a fuego medio. Destapamos y vamos a poner el bacalao con la piedra hacia abajo, dejamos cocinar unos minutos, destapamos y ya tenemos el bacalao. Terminamos con unas patatas fritas en dados y vamos al postre, torrijas de leche. En una olla ponemos la leche, añadimos una rama de canela, una piel de naranja, piel de limón y dejamos que infusione. Colamos la leche y la ponemos en una bandeja, mojamos el pan y vamos ahora a darle la vuelta. Pasamos las torrijas por huevo y las freímos en aceite caliente. Damos la vuelta a la torrija que se fría por el otro lado, retiramos y en un plato mezclamos azúcar con canela. Pasamos las torrijas por el azúcar con canela y ya solo queda disfrutar. No olvides decirme cuál es tu receta favorita.